¿Qué pasó con lo de Marengo? ¿Qué pasó con Marengo? Bueno, a ver, esperá. Vamos a hacer un poco de memoria. Sí. El año pasado, Marengo, en la academia, aquí en Canal 13, decía, si lo tenés, te lo pido ya, decía esto. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy, estoy colapsada de estar remando y estar en el dulce de leche, tratando de salvar una relación. No salvada, porque está todo bien, pero digo, estoy hace ocho años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, estoy harta, repodrida. Ocho años estoy al lado de él, bancándome a la ex, que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme, que le da vergüenza, me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna, no iba a venir. Se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir. Entonces me da lo mismo Eduardo Ford, hacete cargo. Tenés una novia, no querés venir, chau, flaco. Vos presentamos un candidato, vos, estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo, de todo, harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. La viste acá, Martita, el otro día, bancándome. Toda su familia me ama, me gané el cariño de sus hijos. Y vos sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron, y las cosas hermosas que viví. Pero él como hombre se tiene que poner los pantalones. Ocho años te banqué, Eduardo, estoy hasta acá, hasta acá de todo, de tus tiempos, de tus bolas pesadas. No lo merezco. Él, por mensaje, feliz, enamorado, pero no es eso. Le pedí que por favor esté parado acá. No querés venir, chau, flaco. No te vas a hacer cargo, chau. Entonces les cuento esto porque soy transparente, para que me veas un poco la situación. Ah, lo que me habías perdido esto. No, no he perdido, me había olvidado. Sí, sí. Después, bueno, como que la cosa se solucionó, entre comillas. Pero antes de ayer, hoy es el Día de los Enamorados, día 14. Sí, San Valentín. El 12, el 12, volvió Rocío Marengo, en este caso en su cuenta de Instagram, posteó lo siguiente. No quiero escuchar el te lo dije, por favor. Yo creí que iba a poder, perdón. Me lastimé mucho, yo no lo merecía. Ya no quiero luchar más, quiero ser feliz. No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré. Quiero paz y amor. Bueno, y entonces... Este exos es teledirigido a Eduardo Ford. Su pareja, su novio. Ustedes la vieron, el año pasado habló de 8 años, que no quería seguir remándola sola, que él privilegiaba otras cuestiones familiares, a diferencia de la relación que tiene con ella. Bueno, la cuestión es que, a ver, dicen, dicen los allegados a Rocío Marengo, que la verdad que ella se tomó muy en serio la relación, se tomó muy en serio la cuestión de pareja, y que si bien es cierto que podía haber pensado, soñado en una suerte de formalización escrita, casamiento, ella lo que quería era ser madre de un hijo de Eduardo Ford, porque está realmente enamorada de Eduardo Ford. Ah, claro, y ahí está el conflicto. Y dicen que Eduardo Ford aparentemente no querría volver a ser padre, que ya los hijos los tuvo, en este caso, con su exmujer, con Karina, y que por ese motivo ese sería el punto de conflicto. Lo digo en potencial porque yo le estoy escribiendo a Rocío, sé que Rocío hasta hace un rato estaba mirándonos, ahora... Vos dijiste, ¿está acá? ¿Está en Argentina o está en Estados Unidos? Había estado en Miami ellos. Ok. Pero sé que Rocío por lo menos estaba conectada a su cuenta hace instante nada más. Todo lo que estoy diciendo es, allegados a Rocío dicen esto. Pero Carlos... Que los planes de ella avanzaban mucho más que a una relación, sino que quería ser madre, quería ser mamá, porque ella entiende que la relación con Eduardo, más allá de lo que pasó el año pasado, era lo suficientemente sólida como para ser padres ellos de un hijo. Sí. Es ahí en el video, hace referencia, viste, dice, me estoy bancando a la ex, todo. La ex dijo en un momento, si yo no me equivoco... Karina Antoniale. Claro, que él no iba a ser padre. Exacto. ¿Pero por qué la ex decidía eso? Pero me acuerdo de eso. Sí, pero eso me acuerdo de eso. Y aparte la gente cambia, capaz que... Esa tiene sus hijos... Llama la atención eso. Sí. Me acuerdo de eso. Ah, claro, bueno, sí, lo que pasa, no sé, ellos conocerán, pero si vos estás con un deseo y en este caso no lo pueden llevar a cabo, por lo menos por ahora, pero que se meta tu ex a hablar por vos, y eso duele. No, y duele, no a lugar ni a hablar, pero duele. No, no, pero además hay una realidad. Quienes conocen a Eduardo Ford, que tiene una personalidad, un perfil totalmente diferente a su famoso hermano, totalmente diferente. Al Richard. Lo que va a hablar a Ricardo, es que él jamás va a tomar una cámara o va a hablar en una cámara acerca de su vida privada. Nunca lo va a hacer. Nunca. Bueno, eligió mal entonces. Bueno, el tema es que está con una mujer muy mediática. Bueno, pero vos Rocío... Rocío lo es. Sí, Carlos, pero viste que Rocío nunca fue a exponer demasiado. No, de hecho, le costó muchos años reconocer la relación con Ford. Justamente por eso, porque Eduardo Ford tiene un perfil muy bajo y no quería que esto trascendiera. De hecho, cuando comenzaron los primeros rumores acerca de la relación, ese al principio lo negaba. Pero un poco también llevada justamente por esto, porque Eduardo Ford no quería que trascendiera esta relación, porque el perfil de él no tiene nada que ver con esto. De hecho...